¿Quién eres tú? ¿No lo sabes? Soy tu ángel. Pero si aún no estoy muerto. Charlie necesitaba ayuda urgentemente. Lo que no esperaba es que le llegara del cielo. No creo que seas un ángel, no lo pareces. ¿Satisfecho? Una emocionante comedia para toda la familia. Con Cloris Lichman, Harry Morgan y Fred McMurray en... Un ángel para Charlie. Un ángel para Charlie.